Música 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 Hay que ser Y recoger Y ponder a la bolita Samba a la bolita Samba a la bolita Y recoger más fuerte Y que está en su vida De los sonistas El camino es un bebeo, el camino es un bebeo Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero